La marihuana tiene 66 componentes, los cuales trabajan en forma sinérgica. Sin embargo, hay dos que son famosos, el THC y el CBD. El THC te da el jae, la parte que te da la alucinación, y el CBD, por el contrario, te calma. En el año 85, la FDA aprobó el uso del Marinol. El Marinol es una pastilla que es THC sintético. El Marinol fue aprobado para el uso en pacientes con cáncer y pacientes con SIDA. Pacientes con cáncer sufren de náusea y vómito por la quimioterapia, entonces el Marinol ayuda con esto. Pacientes con SIDA tienen caquexia, que es la pérdida muscular, y además no tienen apetito. El THC te da un apetito voraz. Sin embargo, esta forma sintética, el Marinol, es una pastilla, entonces pasa por el hígado. Y al llegar al hígado se convierte en 11-Hydroxy-THC, el cual es 6 veces más alucinógeno que el THC en la planta. Así que fue recientemente, hace unos 5 años, que se aprobó la marihuana, la planta, para uso medicinal, debido a los efectos secundarios que tiene el THC. Se aprobó la planta para los mismos casos de cáncer, SIDA, y ahí se agregó la epilepsia. Pues se descubrió que la planta hacía que la gente que tenía epilepsia ya no tuviera ataques. Y la parte que producía eso era el CBD, ese era el compuesto. Entonces, el CBD tiene un efecto totalmente opuesto al THC. El CBD te calma, te relaja, te quita la ansiedad, te hace dormir profundamente, te quita los pensamientos obsesivos, te quita la depresión. Si eres nervioso, te calma, porque el CBD produce GABA. GABA es un neurotransmisor que apaga tu sistema nervioso. Entonces, lo maravilloso de la planta es que tiene las dos cosas, el THC y el CBD, y 64 otros componentes. Y fue en Israel, en el año 92, que los científicos descubrieron que en el cuerpo humano tenemos un sistema de canabinoides. Más de 350 receptores en diferentes partes del cuerpo, desde el sistema nervioso, el sistema inmunológico, el páncreas, el hígado, los huesos, etc. Si tu cuerpo tiene un receptor para algo, es porque tu cuerpo lo produce. Sería absurdo que tu cuerpo tenga un receptor para algo que nunca va a producir. Entonces, si tu cuerpo tiene receptores para canabinoides, es porque tu cuerpo produce canabinoides. Y es verdad, en el año 92, en Israel, se descubrió el sistema de canabinoides, pero se descubrió que el cuerpo producía dos canabinoides. El Andamide y el 2-AG. Sabemos que hay muchos más, pero estos son los dos que se han comprobado que la mente, el cerebro, produce. Entonces, por ejemplo, cuando un bebé está llorando, al bebé lo ponen a lactar, inmediatamente se calma. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene estos canabinoides, el Andamide y el 2-AG. Y el bebé se calma. Las personas que meditan, los monjes tibetaños que están meditando, tienen niveles elevadísimos de canabinoides y por eso siempre están tan relajados. Si hablamos del deporte, los atletas generalmente usan el marinol porque te estimula el apetito, te da un apetito voraz. Pero ya dijimos que el marinol tiene muchos efectos secundarios. Entonces, muchos prefieren usar la planta. La planta, ya sea fumándola o ya sea en vaporizadores, que es lo más común. Es vaporizar la planta e inhalar el vapor. No usan la harina o las cosas que se puedan comer, porque si lo comes tendría el mismo efecto que el marinol. Iría al hígado y te produce 6 veces más el efecto esquizofrénico del THC. Entonces, si lo que estás buscando es aumentar el apetito, pues usas el marinol o usas la planta. Por el contrario, si lo que estás buscando es calmarte, relajarte, dormir mejor, usas el CBD, el aceite de CBD. Así que, el aceite de CBD no es un pre-entreno. Nadie quiere ir al gimnasio a dormir, pero sí es un excelente post-entreno, porque te va a ayudar a dormir, a relajarte y por lo tanto a recuperarte más rápido. En el Perú, el año pasado se aprobó el uso de la marihuana medicinal, pero solamente en estas tres enfermedades, sida, cáncer y epilepsia. Y el uso del CBD todavía no está, del aceite de CBD como suplemento, no está aprobado. Por lo tanto, no hay CBD en ninguna farmacia, no está aprobado. Hay CBD en las calles, ilegalmente, pero lo que hay en las calles son aceites de CBD ilegales de contenidos de concentraciones ínfimas. Concentraciones de 100 miligramos, 200, 300, 400, 500, eso no te hace nada. Los estudios demuestran que para que un aceite de CBD sea efectivo, tiene que tener por lo menos 2.500 miligramos por gotero. Es decir, un gotero lleno, 2.500 miligramos. Hay concentraciones de hasta 50.000 miligramos. Entonces, no gastes tu dinero comprando aceites que tienen concentraciones bajas, porque no vas a sentir nada. Otra vez, si lo que quieres es aumentar tu apetito, usas la planta o usas el marino. Si lo que quieres es relajarte, usas el CBD. Mi opinión personal es que es algo absurdo que las plantas sean ilegales. Porque eso quiere decir que la naturaleza se equivocó aquí. Usa algo que no debía haber. Y no, no es así. La marihuana era un producto increíble en la época de los 20, 30. Se usaba para muchas cosas. Y en los 70, la ONU la prohibió. ¿Y por qué la prohíbe? La prohíbe porque las industrias farmacéuticas comenzaron a sacar los sintéticos. Y lógicamente, la industria farmacéutica siempre quiere matar la competencia. ¿Quién va a comprar el sintético? ¿Quién va a comprar el marinol? Que por cierto, es carísimo. Si tú puedes sembrar marihuana en tu casa. Entonces, ellos se aseguran de matar la competencia y pagar millones de dólares para que la ONU la ponga como un producto ilegal. Y así poder ellos vender marinol o CBD. Si yo pudiera comprar la planta y no usaría ni marinol ni CBD. Porque siempre la planta es lo que está en balance. Y como ya dije, la planta tiene 66 ingredientes y todos trabajan de forma sinérgica. Pero, lamentablemente, es ilegal. Así que, por ahora, no nos queda otra que usar CBD. Saludos a todos. Nos vemos la próxima semana en clubproteccion.net. Chao.